El Santuario Hogar Bienvenidos queridos hermanos al Cuanto Encuentro sobre el Santuario Hogar que tiene un nombre que queremos desarrollar, un título mejor dicho que queremos desarrollar que es El Santuario Hogar no se enraiza en la Palabra de Dios pues la actualiza ¡Qué hermosos son tus altares Señor Dios de los ejércitos! Hasta la golondrina ha encontrado un lugar en tu casa, junto a ti mi Señor Este Salmo 84 expresa lo que significaba para el pueblo judío la experiencia del hogar religioso Nosotros queremos dejarnos iluminar por esto Recuerden que es importante la Sagrada Escritura y por eso partimos con el encuentro haciéndonos la pregunta ¿Lees la Sagrada Escritura? ¿Te significa algo en tu vida? Y la segunda pregunta que es tan importante como esa es ¿Hay algún lugar donde vos podés asociar el Santuario, la experiencia del Santuario que haya sido expresado en la Sagrada Escritura? Tiene que pensar que el padre Kentenich, entre las muchas cosas que dijo afirmaba una vez, Schoenstatt abregó de las fuentes más profundas o más ondas de la revelación y una de las fuentes más ondas de la revelación es la Sagrada Escritura Por eso nos queremos dejar iluminar por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y de esa manera contextualizar la experiencia pequeña, nuestra pero grande que es darle a Dios un lugar y a la Virgen en nuestra casa dentro del contexto de la gran tradición eclesial y bíblica Del Antiguo Testamento yo he ofrecido varias citas pero creo que es bueno detenerse especialmente en dos la de Éxodo donde dice, el ángel le dice a Moisés quítate el calzado pues la tierra que pisas es tierra santa el santuario regales experiencia de tierra santa y la segunda es cuando es la bendición del templo por Salomón y hay una bellísima oración que le pido que la lean y ojalá que la hagan suya en las familias porque expresa mucho de la necesidad de la familia y de lo que Dios escucha El Nuevo Testamento también aporta e ilumina mucho el tema del santuario hogar lo primero es recordar que Jesús nace en una familia los textos lucanos nos recuerda el misterio de Jesús de la Anunciación y todo eso luego descubrir también como el Señor nos dice de construir nuestra casa sobre roca por así decir que es la roca evidentemente del matrimonio de la familia pero es la roca del Dios vivo de la mater por eso para nosotros la roca y de identificar la casa sobre roca tiene mucho que ver con el santuario hogar después hay que recordar también la escena más típica que se nos grabó ya desde el 18 de octubre del 14 cuando dice que el santuario es nuestro tabor recuerden las bellas que donde vamos a experimentar las magnificencias de la Virgen o sea las cosas magnas que quiere hacer María por nuestra comunidad si vamos a los textos del Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura y especialmente de las cartas hay algo que me destaque especialmente y que hay que pasarlo por el corazón mis queridos hermanos y es descubrir que la iglesia primitiva nace en el oikos en la casa en la familia si ven los textos de Pablo de los hechos de los apóstoles se dice que la iglesia se reunía en las casas luego van a venir los templos luego van a venir las catedrales y todas las otras cosas pero la célula inicial fue la casa por eso se hace importante y se hace necesario que nosotros iluminemos ampliemos y contextualicemos toda esta experiencia del santuario hogar en ese mundo bíblico del cual vive la iglesia entera y a nivel de todo el universo como tarea de este mes les dejo la inquietud de poder tener una Sagrada Escritura que pueda tener un lugar en el santuario hogar hay personas que la han recibido hay otros que les gusta comprarla miren, no importa cual sea pero es importante que la palabra de Dios esté también en nuestro santuario hogar y no importa cual sea